Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo como descargar un juego de peleas que no recuerdo ni como se llama pero ya verás el nombre todo a continuación en la descripción Muy bien, sin nada más que agregar el video, dentro video Amigos de YouTube, el juego se llama Fantasy Factor, ya verás, y a continuación verás de qué se trata, cómo se juega y todo eso Disculpen por el retraso, es que allá me estaban hablando Y pues, yo no, yo como que estaba ignorando, pues estaban Rafa, Rafa, sal de ahí, Rafa, te estoy ayudando Y pues, así no se puede Ah, vale, vale Se me han borrado los datos, ojo Tendremos que esperar a que se descargue, así que supongo que este video va a ser diferente a todo lo demás Bueno, pues esperemos a que se descargue Ese muscle, obviamente, va a ser diferente a todo lo demás Y el miedo, se disculp tease Gracias. 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 Bueno amigos de Youtube discúlpenme es que estaba desayunando y además del juego estaba tratando mucho descargar los archivos y punto ve que va usarlo un rato bueno un rato y ahora aquí lo vamos a dar en continuar. Ojo a fuerza lo tienen que conectar al algodó le voy a conectar al facebook al facebook. Esperamos a que cargue Acabo de Les iba a decir que acabo de comprar el Mortal Kombat 9 Complete Edition No fue que quería comprar el 10 Pero cuando me enteré que Que no había salido para Plinkless ¡No! ¡Se me rompió el corazón! Sí, así es Se me rompió el corazón en mil pedazos Bien Yo vamos a dar Me estoy a dar en Stargate Que por cierto, la mami Que está bien sabrosa Muy bien Vamos a empezar con este Que tiene un hacha Atemorizante Cállese Dejemos las notificaciones Está ya Am Que pedo Se me olvidaba Que Que voy a traer al canal Para Para Criminal Case Diablo Se abrió Facebook Pues que Putas madres Que abra Facebook Y se cierra Y se cierra ¿Saben qué? Yo ya me voy ¿Qué? ¿Qué es esta mierda? ¿Saben qué? Yo ya me voy Me voy Me largo Me largo Esta producción Es una verga Una mierda Hasta creen Que los voy a dejar solos Hasta creen Que los voy a dejar solos Bueno Esta mierda De aplicación Ya me cayó De la verga Vamos a la Vamos Vamos a la instalación Porque A ver Está ya Otra vez Verga 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 Muy bien Muy bien Le damos En Star Game Saben Yo por regular Mis videos Los hago así Como de Al principio De Hola amigos De YouTube Y bla 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 Después Grabo el gameplay Y toda esa mamada Y después Grabo la instalación Pero No me gusta hacer Esto que hago Que acabo de hacer Que se me sale La aplicación Improviso No No me gusta hacer eso Muy bien No podemos pegar Por el momento Quien sabe por qué Ah ya Tengo que hacer esto Ok Que peor Ah ya Creo que Solo por Solo por qué Porque somos unos pros Y podemos solos Muy bien Ya empezamos A pelear Si Toma la puto Soy bien pro Mira Es por tocarlo Soy imparable Soy imparable Nadie me va a ganar Soy ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre traigo Nos bajo la manga? No sé si no oí De esa canción Que dice Cuando anoche No Ya No escapáis Aunque Cobráis Oh yeah Y en una parte dice Dice ¿Por qué traigo Nos bajo la manga? Bueno Dejen Escucho bien Y ya Les traigo la conclusión Oh mira Mira esta Mira esta perrita Esa sonrita Le gané Toma la peche A ver Me han dado un anillo A ver Ya lo agarré Ya lo agarré Lo agarré Y si Bueno Amigos Y amigas De youtube He subido En el nivel Bien Ya lo agarré muy bien amigos y amigas de youtube este bueno no creo que sea el día de hoy pero en esta semana seguramente subire dos videos muy bien ahora vamos a la instalación